Hola hijos de la pija, ¿Cómo les va? A mi eso que me importa. Hoy les vengo con otro video tutorial, para enseñarles a grabar su PC. Bien lo primero que debemos hacer es obtener el programa llamado Camtasia Studio 6, y obtener su licencia definida, en el video os mostraré como obtener esta licencia para que no se te acabe y te salga esa puta evaluación. Bien, lo primero que debéis hacer es ir a la página en la descripción del video, y allí te llevará a Megaudoac, en esa ventanita de mierda escribes los caracteres, y luego te llevará a otra página de Megaudoac y así le das descargar archivo. ¡Gracias! Si tu PC no guarda automáticamente, les das guardar, y listo. Esperas a que se descargue. Mientras eso mi amigo les va a contar un sistema, eso si el que se ríe es un marica ya que son muy malos pero yo no le digo nada porque me cae bien. Hola hijos de la PM, yo les le digo contar un chiste muy bueno, aunque el puto de Jorge dice que es malo, pero no importa os voy a contar para que se rían y si no son unos trolazos. Bien, llega el niño a la casa y dice, mamá, en el colegio me dicen distraído. La señora responde, chino gran mal parido su casa queda al frente. Ja 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 xd 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 No que malo, es el puto chiste de siempre que le hace a ver los jugueros. Pero no porque se man es un gran mal parido no sabe nada de un chiste. Por eso les dije que el que se riera es un marico. xd 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 x ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!